Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permisos de reapertura de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatán.gov.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo. Si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados que se reflejarán en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado alerta de la posibilidad de un incremento de contagios en zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal debido a la intensa movilidad que provocó esta contingencia. A continuación, el parte médico de este sábado 27 de junio. 2.790 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 177 nuevos contagios de coronavirus. En total ya son 4.018 casos positivos, 40 de los cuales son de otro país. u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 11 fallecimientos. Hombre de 42 años de edad, originario y residente de Tecash, con antecedentes médicos de hipertensión y diabetes. Hombre de 47 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes de insuficiencia renal crónica y diabetes. El paciente convivía con dos contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 54 años, originario y residente de Mérida, con diabetes. Convivía con dos contactos, hasta el momento asintomáticos. Mujer de 59 años de Tamec, con diabetes y obesidad. Vivía con un contacto asintomático. Hombre de 61 años de Canasín, con hipertensión y diabetes. Vivía con un contacto, el cual se reporta sin síntomas. Mujer de 64 años, de UMAM, con hipertensión, enfermedad cardíaca y diabetes. Vivía con una persona sin síntomas. Hombre de 67 años, originario y residente de Durango, con hipertensión y diabetes. El paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Mujer de 68 años de Hunukma, con hipertensión. Sus contactos no reportan síntomas. Hombre de 68 años de UMAM, con obesidad. Vivía con una persona, la cual está asintomática. Hombre de 73 años, de Acanqué, sin antecedentes de enfermedades. El paciente convivía con cuatro contactos, los cuales no reportan síntomas. Hombre de 75 años, de Mérida, con hipertensión y diabetes. Vivía con tres personas, ninguna con síntomas. En total, son 424 las personas fallecidas a causa del coronavirus. 560 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 244 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años. Ese es el informe por hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias. 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 Gracias.